¡Verán! Pensábamos que éramos los únicos acá Por la escasez de tierras que se puedan habitar Pero el telescopio Kepler Algo en la vía la que halló ¿Qué tal llevan al cosmos en su próxima vacación? Tan solo un par de años luz, un planeta de diversión Donde un año en cuatro días se irá en su ciclo de rotación Si solo tienes tiempo de un destino conocer Con este planeta te sorprenderé Ven a Vegas y 51B Pero antes de ir debo decir que es algo duro estar allá Pues el planeta es solo gases y no hay terreno donde pisar Hay metano en nubes y lluvia ácida y cuando te combinas El aire que respiras huele a otro tipo de gas ¿Gas? ¿No les gusta? Muy bien, el gas no es el favorito de todos ¿Qué hay de uno con alienígenas? Daba y caballero, les presento a Kepler 186F Muy bien, solo era broma, no se sentía un viva allá Pero el lugar es ideal para un alien disfrutar Y mucha agua turbia hay con temperatura perfecta Y podrán hallar muchas cosas más como mucho oro en las rocas Pero su sol se muere, ¿y cómo le duele? Lanza rayos de lo peor Y el planeta es golpeado sin compasión Con rayos gamma por montón Si algún y ti viviera allá La radiación no aguantaría Un traje especial para mucho calor Yo les colocaría Muy bien, entonces la radiación también es un problema, ¿cierto? Es bueno saberlo De acuerdo, ¡lo tengo! Para el final lo amarán y lo tienen que conocer El sol no se pone, hay cachorros gigantes y tareas no hay que hacer Navegas fáciles, más de dulces y en escobas volaré No hay que temer, ya que aquí la atmósfera huele a perfundo francés Y... Los astrónomos dicen que hay videojuegos para usar en cara a Cracker Y asteroides lo jugaré Pidiendo pixel nuestra terrestre Compró fácil porque todo es gratis aquí Y no vas a dormir si no quieres En W1 hay diversión Por eso te esperamos